Hoy vamos a ver el reglaje de una AR600, un soplador de steel con tecnología 4Mix. Empezamos por quitar las tapas. Aquí tenemos la de filtro. Para llegar a la tapa de la rocina que la tenemos aquí, pues tenemos que encajar la máquina de toda la carcasa. Una vez tenemos quitado la carcasa, ya vemos lo que es el plato de imanes, bobina, y aquí también tenemos que despojar esta carcasa para poder acceder al plato. Quitamos las conexiones de la bobina. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! para que suelte la junta, para no arrastrar la junta cuando abrimos, y aquí tenemos lo que es la tapa de balancines. Pero como os comentaba antes, el cliente no ha dicho que esta máquina ha perdido fuerza, entonces si vemos que uno de los balancines ha saltado, ahí lo vemos fuera, y si que sería muy recomendable que esta máquina se le hiciera una puesta a punto en profundidad, lo normal es cambiar todas las juntas, bueno desmontamos todo, cambiar todas las juntas, retener el cigüeñá, cambiar várvula, piñón de distribución, y normalmente la máquina queda muy bien. Vamos a proceder a hacer el reglaje, y intentaremos arrancarla a ver que nos dice. Ya he colocado el patín encima de la cabeza de la várvula, que como hemos visto antes estaba desplazado, y vamos a proceder a hacer el reglaje. El reglaje, bueno, hay que poner el motor a punto, y eso se consigue colocando el plato magnético, el puro sur sobre el diodo, y ahí lo tenemos que tener. En este caso, si movemos el plato magnético y se nos mueven las várvulas, es porque tenemos que dar otra vuelta más, ¿vale? Entonces una vez que damos otra vuelta más, volvemos a colocar el sur por lo sur de ahí, y ya si movemos un poquito el plato magnético vemos que no se nos mueve, ¿vale? Ese sería el punto para hacer el reglaje. Vamos a utilizar una garga del 10, la cual introducimos entre el patín y la cabeza de la várvula. Como podemos apreciar, aquí hay una holgura grandísima, ¿vale? Entonces, ¿por qué no tenemos, se nos ha movido el reglaje? Procedemos a hacerlo con una llave de 8, apretamos la tuerca, bueno, aquí estaríamos apretando hasta que la galga se quede un poquito cojía, digamos. Yo normalmente lo que hago es que suelto un poquito, la vuelvo a apretar y ahora la doblo así. Ya ves que me la suelta, ahora, ¿vale? Ahí estaría el reglaje. Ahí tenemos un pequeño, un pequeño rozamiento que es el que tiene cara. Y aquí hacemos lo mismo, apretamos hasta que la garga se quede cojía, soltamos un poquito, soltamos, ahí. Volvemos a apretar, doblas y desapretamos muy lentamente. Y ahí la tenemos. Aquí hay un pequeño rozamiento, como tiene que ver, y aquí también. Esta está un poquito más ajustada, la vamos a dejar cargada del escape, que nos crea un poquito más de compresión. Vale, por principio vamos a cerrar y vamos a intentar arrancar la manga. Ya hemos cerrado la tapa de balancines y vamos a proceder a arrancar. Como la máquina lleva una carcasa que hace una pequeña separación en la cogida del tirador en arranque. Entonces, si nosotros pusiéramos esto sin ahora mismo, lo podríamos poner, pero si nos daría el plato magnético, nos daría aquí. Y nos daría un rocamiento que, bueno, pues al final se rompería y no es lo más indicado. Entonces, yo lo que tengo aquí son unos pequeños separadores. Bueno, pues es una arandela de vapor, esto viene de otra máquina. Y entonces, bueno, la utilizo para separar un poco el plato magnético de la polea de arranque, sobre todo de la polea hasta blanca, para que no roce. Lo vamos a colocar. Y vamos a utilizar una bujía nueva, porque la que traía la máquina, pues se podía apreciar, ya está muy sucia, degastada, incluso tiene carbonilla. Y bueno, ya vamos a hacer un doblaje con una bujía nueva, que es recomendable utilizar y cambiar de vez en cuando. Vamos. Arrancamos. Cogeamos. El aire no lo recoge, porque tenemos puesto el tope de acelerador. Bueno, vamos a ver. Bueno, hemos hecho el enlace de válvula y hemos arrancado la máquina y se aprecia unos pequeños golpes dentro. Y bueno, creo que lo recomendable sería ya abrimos todo y ver qué es lo que pasa ahí. Creo que puede ser que haya un problema en el piñón de distribución. Ya os he dicho antes, cuando estábamos haciendo el relaje, que el aceite parece que no es el más idóneo para estas máquinas. Y bueno, por el final, si utilizamos un aceite que no es aconsejable o que no es que la máquina necesita, pues la máquina va a funcionar. Pero, evidentemente, acortamos la vida útil de la máquina. Y en este caso creo que ha pasado de eso. Entonces, vamos a abrir la máquina y vamos a ver cómo está el piñón de distribución, que evidentemente la vamos a cambiar. Una vez que se abre la máquina del piñón, sí o sí, nosotros al menos lo cambiamos siempre. Y ya vemos también cómo están las válvulas, vemos cómo está el cigüeñá. Y creo que lo más seguro que hagamos, ahora lo hablaré con el cliente, es que se le haga una puesta a punto en condiciones a la máquina. Vamos, de junta, como he comentado antes, de junta, válvula, distribución. Y así seguro que la máquina quedará actualizada. Bueno, ya tenemos el motor fuera de la turbina. Y ahora vamos a proceder a remontar, tanto tapas y distribución. Ya bueno, abrimos también cartas y vemos cómo está el cigüeñá. Y ya vamos a ver dónde está la avería. Como veis, lo que he comentado antes del aceite. Si fuera un aceite de alto rendimiento, idóneo para estas máquinas, esta suciedad no habría, no estaría. Esto es... Ahí tenemos, que se puede apreciar, toda la calabonilla. Esto debe de estar limpio, porque en los motores 4 mix, el aceite de la mezcla, que nosotros utilizamos, es el mismo que engrasa evidentemente. Se puede acelerar tu pitón, coger hasta el cigüeñá, pero ya también no engrasa distribución. Y aquí se ve claramente que este aceite, de hecho aquí tenemos una válvula que está abierta. Y no debería de estar abierta. Vamos a abrir la tapa de distribución, donde tenemos el piñón. Ya lo que os decía, aquí tenemos suciedad y todo esto va lubricado también con el aceite. La parte de junta. Los patines, tratamiento sucio. El piñón, como podéis apreciar, el piñón de distribución, pues está roto. ¿Consecuencias? Bueno, pues, como podéis apreciar también, toda la suciedad, todo. Esto es totalmente no recalcable para la máquina. Bueno, pues, vamos a ver cómo están las válvulas. Ahí está, lo que vamos a hacer es cambiar válvula, limpiarlo todo bien, limpio. Cambiamos válvula, cambiamos piñón de distribución, cambiamos cojines, retenes del cigüeñal. Ya, masillas nuevas y todo limpio. Ya tenemos todas las piezas limpias. Como veis, pues, evidentemente han cambiado mucho más su aspecto. Y, bueno, el pistón cigüeñal, hemos podido limpiar, bueno, gran parte de toda la suciedad que tenían aquí en algún residuo. Pero bueno, es importante verificar que los cojinetes no tienen holgura, que están bien, que los cojinetes de biela también están bien. En este caso sí están, y entonces, pues, bueno, hemos decidido dejarlo. Y aquí ya, pues, también tenemos las dos válvulas que vamos a montar nuevas, piñón de distribución. Y una cosa muy interesante que es este juego de junta completo de la BR600. También vale para la BR700. BR500, BR550. Vale, aquí tenemos, pues, tenemos tanto la junta de la tapa balancines, tenemos retenes, tenemos la junta de escape, junta del carburador y la galga para poder hacer el reglaje. Bueno, pues, vamos a enverilar las válvulas y vamos a empezar con el montaje. Bueno, pues, vamos a proceder con el montaje, vale, entonces, como bien hemos visto antes, vamos a utilizar esta junta, este juego de junta. Tenemos que montar también las válvulas. Tenemos que montar también las válvulas. Es importante, cuando montemos, montar con un poco de aceite las piezas. Bueno, vamos a echar la junta. Bueno, nosotros utilizamos la junta que nos recomienda Steel, la junta de una pasta de junta. Utilizamos esta, pues, ya que está recomendada por Steel, se pueden utilizar otras juntas, otras pastas de juntas. Pero, bueno, hay que tener en cuenta el punto calorífico que tiene la junta, pues, bueno, esto toma las temperaturas y esta pasta tiene que funcionar como debe. Entonces, bueno, es la pasta que Steel nos aconseja y es la que nosotros montamos. Bueno, pues, tendríamos montado. El cilindro, el cilindro, el cilindro, el pistón y el cigüeñá. Como tenemos que poner a punto el pistón para poder montar la distribución, evidentemente, es muy importante que esté montada la bobina. En este caso, ya lleva la pieza el rebaje para que entre, entonces, simplemente buscárselo. Se ponemos ya la garga si queremos y ya se nos quedaría a distancia. Ya la tenemos montada. Ahora, como he dicho antes, tenemos que poner a punto el motor. Entonces, en el polo de la bobina, en este polo de la bobina, cuando pasa del polo sur, entonces es cuando tenemos el pistón arriba. Podríamos mirarlo por aquí por los transfers, se puede mirar, y luego si movemos, pues se ve que esto baja. Lo tenemos aquí. Entonces, como tiene que estar arriba, montamos arriba, y una vez que está ahí, vamos a montar, si no antes, también los patines. Ya no los encontramos puestos. Importante. Estos burlones son los que van aquí. Entonces, tenemos que ver si, por el desgaste del aceite que hemos tenido, tenemos aquí holgura. En este caso, no tenemos una holgura normal. Y en este caso aquí, tampoco. Si tuviéramos holgura, pues bueno, no es aconsejable montar este cilindro. Ya también hay que ver la holgura cuanta sería. Pero una vez que esto se ha gastado, porque el aceite ha funcionado mal, entonces esto crea un desgaste aquí. Y entonces luego, bien el piñón o bien los patines empiezan a oscilar. Y la verdad es que la máquina, pues acortaríamos también la vida de la máquina. Montamos el piñón. Todo esto es este eje, este eje, esto de aquí, que hay un enrozamiento, aquí que es donde llevamos las varillas que nos mueven los balancines. Todo eso es lubricado por el aceite que llevamos en la mezcla. Entonces, vuelvo a repetir, si no tenemos un aceite bueno, un aceite para estas máquinas, que para esta máquina, para todas las máquinas, es aconsejable un aceite bueno. Nos creará suciedad como nos queda con esta máquina y nos dará problemas. Esto también, tanto las válvulas como los patines, como los balancines, todo esto va lubricado con el aceite de la mezcla. Bueno. Ya tenemos la distribución montada. Podemos hacer un relaje ahora. Lo que yo recomiendo también, una vez que la máquina arranque. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tenemos el motor ya montado. Ya de aquí, cogemos un montaje a la turbina y a partir de la turbina montamos en el soporte. Una vez montado ya el botón, tenemos la maquina montada, podemos volver a hacer un reglaje, porque delante era más afinada para aproximar las válvulas. A ver si podemos hacer un reglaje. Al principio del vídeo ya habéis visto que hemos hecho un reglaje, porque la máquina venía sin fuerza y hemos probado hacer un reglaje. Entonces, en el principio tendréis cómo se hace. Vamos a arrancar la máquina, a ver quién nos dice. Ya hemos terminado de montar la máquina. Funciona perfectamente. Normalmente cuando se montan, se hace una reparación así, pues se deja un tiempo arrancar para que todo se asiente y todo toma su movimiento. Y luego ya se vuelve a hacer otra vez el reglaje de la válvula y se monta. La máquina se le da perfecta. Y espero que nuestro amigo Luis disfrute otra vez otro tiempo más de ella y trabajando. Ya habéis visto lo importante que es utilizar aceites de una buena calidad o de muy buena calidad. Pueden ser más caros o no. En el mercado hay muchísimos aceites. Nosotros comercializamos los de Steel y aconsejamos a nuestros clientes que echen el HP Super Mínimo. Como está el HP Plus Ultra, pero el Super Mínimo. ¿Por qué? Con ese aceite, aceite de alto rendimiento, donde toda la porquería que hemos visto dentro de esta máquina, con ese aceite no existe. Ese aceite siempre está lubricando bien, no crea posos, no crea suciedad y con lo cual todas las piezas en estas máquinas funcionan. ¿Qué tenemos en eso? La máquina y el aceite, valga lo que valga. Nosotros lo tenemos comercializado, lo podéis mirar en la página web, también comercializado un precio. Vale mucho más una reparación y no ya la reparación, sino esta máquina mientras que ha estado en el taller, mientras que el cliente no ha podido obsesionar con ella, no ha estado trabajando. El no trabajar implica no ganar dinero. Entonces, ya no es lo que vale la reparación, es la reparación y el tiempo que la máquina ha tenido que estar sin trabajar. Cuando se hubiera utilizado un aceite de muy buena calidad, esta máquina sería funcionando. Vendría al taller para hacer el mantenimiento mínimo, reglaje de válvula una vez al año y cuatro cosillas. El alumnador se puede obstruir por alguna suciedad de gasolina, pero bueno, una reparación así no se tendría que haber hecho. Y ya vuelvo a repetir. Y no hubiéramos perdido el tiempo que esta máquina está a parar. ¿Por qué? No puede funcionar. Un consejo, echar aceite de muy buena calidad. Eso hará que a medio y largo plazo nuestra máquina sea mucho más rentable. Se me olvidaba. Para la tostada, aceite de esta manera no. Un aceite de oliva virgen extra. De Villanueva. De Villanueva. Bueno, bueno, rico, rico. ¿Eh? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!